La batia Patiño Chequea la net Van 2, 3 La batia Brinca Tuva Patiño Chacalabra Cambio La batia Patiño Tuva Brinca Alza Bichar La batia pasada 4 al 2 La batia Patiño Tuva Brinca Alza Pechón Cambio La batia Brinca Tuva Patiño Alza Calambre Tuva Brinca Alza Calambre Tuva Brinca Vamos Tres, cuatro La batia Brinca Tuva Brinca El Chacalabra El Chacalabra El Chacalabra El Chacalabra Cambio La batia Patiño La batia Patiño La Batia Patiño Topa Patiño. Se la mete. Junto. Cuatro iguales. La batilla brinca. Topa Calambre. Tapa Patiño. Cambio en el cuerpo. Le estira. La batilla calambre. Topa Brinca. Tapa Patiño. Topa Sil. Tapa Calambre. Tapa Brinca. Tapa Chambichá. Cambio. La batilla brinca. Tapa Patiño. Tapa Calambre. Cambio. La batilla calambre. Tapa Brinca. Tapa Chambichá. Cambio. Tapa Brinca. Tapa Brinca. Tapa Patiño. Tapa Calambre. Tapa Brinca. Se le pasa. Tapa Patiño. Cambio. La batilla calambre. Tapa Brinca. Cambio La batia brinca Toca un patiño El Chocalambre Cambio La batia calambre El Chocalambre El Chocalambre El Chocalambre Cambio La batia brinca El Chocalambre El Chocalambre El Chocalambre Pasada 5-4 ganando Eric La batia brinca El Chocalambre El Chocalambre El Chocalambre Cambio El Chocalambre El Chocalambre El Chocal euro El Chocalambre Tenga El Chocalambre El Chocal whirring El Chocalambre El Chocal racing El Chocal Bar El Chocal manipulation Tapa Bricas Tapa Calambre Al Chapatiño Cambio Tapa Bricas Tapa Calambre Tapa Bricas Al Chapachá Puntos 5 iguales Tapa Calambre Tapa Bricas Tapa Bricas Al Chapachá Topa Patillo, Batea Calambre, Topa Brinca, Batea Pechan, Punto, 6, 5, Batea Calambre, Topa Brinca, Batea Pechan, Cambio, Punto, 7, 5, Mando Inés, Topa Brinca, Batea Pechan, Cambio, Batea Brinca, Punto Patillo, Batea Calambre, Cambio, Batea Calambre, Topa Brinca, Batea Pechan, Batea Calambre, Topa Brinca, Batea Pechan, 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 B Cucofo Brinca Alcha Pechán Alcha Toma Pechán Alcha Brinca Alcha Toma Pechán Alcha Brinca Toma Calambre Alcha Alcha Brinca Se tira calambre Alcha patiño Alcha brinca Cambio La tía brinca Alcha calambre Cambio Alcha calambre Alcha pichan Cambio La tía brinca Alcha calambre Alcha patiño Mano Inés Punto La tía brinca Seis, siete Alcha patiño Alcha calambre Cambio La tía calambre Tapa brinca Alcha pichan Cambio La tía brinca Tapa calambre Alcha patiño Saca mal Cambio La tía calambre Tapa Otra mal El zapatiño El zapatiño El zapatiño Punto Nueve al siete Las dos El zapatiño ».» La tía brinca Ese, ocho El marco Tapa calambre Alcha patiño cambio la batia calambre tapa brinca al chapecha cambio la batia brinca tapa patiño al chapecha calambre cambio la batia calambre tapa brinca al chapecha cambio la batia brinca tapa patiño al chapecha calambre cambio la batia calambre tapa brinca al chapecha cambio la batia brinca tapa patiño al chapecha calambre al chapecha al chapecha punto 7 al 8 ahora mismo la batia brinca se le resbala iguales al 8 a la batia brinca tapa calambre complica al chapecha punto punto la bota 9 al 8 punto la batia brinca al chapecha y al chapecha al chapecha y al chapecha y al chapecha Dos. Dos. Cambio. Dos. Cambio. Dos. Dos. Alza calambre. Mano y me 10. 1,15. Alza abrenca. Pino o pollo? Pollo, pollo. Alza calambre. Alza abrenca con raqueta de atrás. La pasa pechando. Alza calambre. Esto va pechando. Alza abrenca. Bala, bola. 8 al 10. Cambio. Ay, no sabe al hambre. Cambio. Elza pechando. Cambio. No sabe al hambre. Toma palestra. No. Pasa. Es más. Cambio. No pa' brincar. Tasa. El chapillo. Cambio. Gracias. Topa. El chaqué lembre. ¡Cambio! Toma Patiño Si le queda Patiño en la batida La batida brinca Lo voy a sacar el hambre Pasa pichón Pasa pichón Cambio 10, 9 La batida brinca Toma Patiño Alcha calambre Tapa brinca Alcha pichón ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Mano Inés! Alcha calambre ¡Cambio! ¡Cambio! La batida calambre ¡Cambio! 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 8, 11 Alcha calambre Alcha patiño Alcha Alcha Tapa pichón ¡Cambio! La batida brinca Tapa patiño Alcha calambre ¡Cambio! ¡Cambio! La batida patiño ¡Cambio! 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 Tapa tica Tapa calambre Alcha patiño 10 al 12 en 4 la batida patiño Tapa pichón Alcha brinca ... ... El palavra Tapa patiño Alcha calambre ¡Cambio! ... A la batida patiño. Aca brinca. A la chapechan. Aca. A la chacalambre. A la chapechan. Un. Once al doce. A la batida patiño. Aca brinca. A la chapechan. Cambio. La batida patiño. A la batida patiño. A la chapechan. Cambio. A la batida patiño. Topa. A la chapechan. Cambio. A la batida patiño. A la chapechan. A la chapechan. Cambio. A la chapechan. Cambio. La batía patiño Topa La batía patiño Cambio Topa El pan de hambre Cambio La batía patiño Topa brinca La batía patiño Cambio La batía brinca Topa La batía patiño ¡Cambio! ¡Cambio! 11 al 12 en la avenida Patiño ¡Muchas fichadas! ¡No pa! ¡Malza! ¡Cambio! 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 Tampoco a Patiño ¡Cambio! 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 Tampoco a Patiño ¡Muchas fichadas! ¡Muchas fichadas! ¡Muchas fichadas! ¡Juntos iguales al 12! La bate a Patiño Punto de bate 13 al 12 La bate a Patiño Fabrinka Pecha 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 Brinca Cambio La bate Brinca Alcha Calambre Pecha Pecha Buena bola 13 iguales Tapa Patiño Malsa Cambio Quedó en la net Cambio Tapa Tapa Patiño Cambio La batida Calambre La batida Calambre Calambre Pabrinka Tapa La batida Calambre La batida Cambio Cambio La batida Calambre Tapa La batida Calambre Tapa Cambio 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 La batida Calambre La batida Calambre Tapa Patiño Cambio 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 La batida Calambre Abierta 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 Se lesionó Brinca 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 Saludos 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 Saludos